Muy buenos días jóvenes, hoy tenemos el gusto de presentarles el tema 1 de Literatura 1 que Po, si me hacen los honores, se llama Lo Literario. Vamos a colocar aquí a Po para que nos ayuden. El tema de hoy tiene que ver con qué es literatura y qué características debe tener para que nosotros podamos reconocer un texto literario de un texto científico o un texto académico. Como les decía, el tema 1 se llama Lo Literario. ¿Qué vamos a ver? La literatura se puede definir de dos formas, lectura de un texto como unidad comunicativa y literatura como arte. La literatura como unidad comunicativa, es decir, lo utilizamos para transmitir un mensaje. Y a continuación vamos a ver un ejemplo para que ustedes vean a qué me refiero como una unidad comunicativa. La historia de la fe hoy es una historia que ha ocurrido en la ciudad de Amel, que es en España, Amel. La historia de la fe hoy es una historia que ha ocurrido en la ciudad de Amel. La historia de la fe hoy es una historia que ha ocurrido en la ciudad de Amel. Como vieron en el primer ejemplo, quiero que respondan a dos preguntas y las suban a Twitter. Uno es, ¿por qué elegí este ejemplo? Y dos, aquí más que importarnos el texto en sí, es cuál es la importancia de la comunicación en este ejemplo. A continuación, ustedes en casa verán el segundo link y van a hacer una comparación y contestarán a la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el primer ejemplo y el segundo? Ahora veremos la literatura como arte. Ahora veremos la literatura como arte. ¿Por qué se considera una obra de arte? Porque expresa ideas, sentimientos y sensaciones. Esto es conocido como lo más profundo del ser humano. Es decir, todas esas cosas que el ser humano guarda en su interior. Todo aquello que es difícil de expresar en otros ambientes, pero que al escribir consciente o inconsciente deja ver el autor. Un ejemplo de esto fue cuando los escritores latinoamericanos, a través de su literatura, protestaban contra las dictaduras que se estaban dando en su época. Es decir, no es lo mismo la literatura latinoamericana de la literatura europea. ¿Por qué? No todos hemos tenido los mismos conflictos sociales. Una cosa es un golpe de estado y otra muy diferente, una guerra mundial, por ejemplo. También encontramos que la literatura es una manifestación de belleza, que se convierte en un hecho histórico y permite que la comunicación se dé entre individuos. Es lo que estábamos viendo con el ejemplo anterior. Es decir, aquí nada más nos interesa la forma en la que llegue el mensaje, que sea directa y clara. La calidad del video no era muy buena, pero pueden volverlo a revisar y verificar que efectivamente lo único que nos importa es que los oyentes entiendan lo que se está hablando. En el caso de la literatura nos interesa la forma en la que lo decimos, que eso lo veremos en el tema número 2, cuando hablemos de la función poética de la literatura. La intención comunicativa es, yo quiero comunicar, valga la redundancia, un mensaje. Esto tiene que ver con marcas de literariedad o figuras de literacidad. Esto lo vamos a ver en el tema 2 y quiere decir que son las palabras que utilizo para comunicar algo. El lenguaje literario es la combinación de palabras. La función poética son las formas de presentación, se puede encontrar en prosa y en verso. Prosa es los textos de forma continua y verso con una cierta métrica. Y por último, las competencias lingüísticas. Esto vamos a ver las habilidades que ustedes requieren para expresar, si fueran escritores, en un texto literario. Por último, Po y yo queremos agradecerles su amable atención. Nos despedimos de ustedes, pero no olviden subir sus respuestas a Twitter, imprimir la página para poder llevarla a la próxima clase y yo poder verificar que ustedes revisaron el video. Y dos, hacer comentarios, si tienen dudas, está la página en Facebook, donde Po es el encargado, o en Twitter, donde Shakespeare es el encargado. Hasta pronto, chicos.